Hoy continúa la comparecencia ante la JEP del general retirado del ejército Mario Montoya por presuntamente participar en los casos de desapariciones forzadas en Antioquia entre el 2002 y 2003. Uno de los representantes de las víctimas nos contó su historia. Ellos son Humberto León Pulgarín Castro y John Fredis Navarro Martínez, hermano y tío de Alexander Castro, quienes fueron retenidos y ejecutados hace 16 años. Mi tío tenía unas parcelitas allá de una finca y a las cinco y media de la mañana llegaron miembros del ejército nacional, revolcaron todo, rompieron bultos de café, sacaron un dinero, unos documentos, fotos de la familia y los condujeron hasta la carretera y en la carretera los ejecutaron. Alexander espera que con la comparecencia del general retirado Mario Montoya ante la JEP se aporte a la verdad y a la justicia. Porque esperamos que aporte a la verdad, pero él no tiene la intención de hacerlo. Entonces esperamos el día de hoy a ver cómo se desarrolla la audiencia y poder hacerle las preguntas que tengamos. Son 66 víctimas las acreditadas para estar en la sala espejo y si bien no pueden preguntar directamente, serán los representantes electos quienes transmitan sus peticiones al compareciente. ¡No, no, no!